Miembros de la Sociedad Musical y Artística de Sars, su nombre tiene un significado muy especial. Todos nosotros somos herederos de esa tradición musical que desde hace ya 210 años hace que la música de banda tenga aquí, en Sars, un significado mayor. Muchos músicos han pasado por nuestros atriles, pero queríamos dedicárselo principalmente a esos que en un momento dado formaron uno de los grupos artísticos más exitosos de Sars. Años 70-70, un compositor, Barry Manilow, con arreglo de Johan de Mey y dedicado a nuestros abuelos musicales. Con todos ustedes, Copacabana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!